¿Quieres grabar como los profesionales? Conoce el trabajo de César Estrada. 15 años de experiencia, grabación profesional, dirección artística, arreglos musicales, jingles, mezcla, masterización, un mundo de soluciones musicales a tu alcance. Somos un equipo de profesionales enfocados a que tu proyecto musical suene como los que escuchas en la radio y la televisión. Ya no grabes en Home Studios. Visítanos y convéncete.